Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Juanjus Atentos al fracaso absoluto de María Patiño en el Deluxe Mientras que la gente esperaba a Jorge Javier Vázquez Vieron que la presentadora se ponía en las riendas del programa de la noche Con una Carmen Alcoide descafeinada En un poli que no interesaba absolutamente a nadie Donde se buscaba el enfrentamiento con Lidia Lozano Y donde la protagonista sin quererlo fue Mayra Gómez-Quem Que por cierto le dedicaremos un vídeo en el principal Porque básicamente las redes sociales se los han comido con patatas de como la trataron Ya os contaremos los detalles Pero en resumidas cuentas las redes han hablado de cierto cansancio y hartazgo De los nuevos contenidos del Deluxe con personajes que no interesan Y por como tratan a los invitados Por ejemplo llevaron una modelo donde no pararon hasta que dijeran que ella era bipolar La pobre sinceramente le pusieron un vídeo hablando de que había fracasado en su pareja En una relación que tuvo Y también había perdido a la madre recientemente Era como que la estaban destrozando Y eso que acabó muy mal hace unos días que tuvo que ser ingresada Me parece tremendo lo que pasó Comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme Chao chao Y por cierto Las audiencias fatales Frente a la final del desafío Que lideró la jornada Chao chao